Y bien amigos, hemos vuelto a Polvos Azules a una nueva tienda, porque ustedes siempre me piden nuevas tiendas y estamos en Paolo Video Games con el amigo Paolo, Paolo, Paolo Paolo, que tienes de bruto, lo tienes de bruto ¿Cómo está toda la comunidad de Weedy Games? Gracias hermano, más bien por la invitación y hermano, ¿dónde te podemos encontrar? Lánzame tu red, lánzame el número de contacto para que la gente pueda saber cómo te pueden ubicar Bueno, nosotros somos la tienda Paolo Video Games Estamos ubicados adentro de Polvos Azules de la Victoria Primer piso, pasaje 20, tienda 1, bloque 43 Bloque 43, ¿el número de contacto de la tienda? El número de WhatsApp, 934-098-094 ¿En qué te abarcas tú, aparte de videojuegos? Bueno, hemos visto que tienes obviamente Play 3, Play 4, Play 5, pero quizá también tienes cosas retro Claro, nosotros somos una tienda ya con experiencia en el mercado en el rubro de videojuegos de más de 20 años aproximadamente Vendemos todo lo que son consolas, accesorios, repuestos y también videojuegos Tanto retro como juegos actuales, también Nintendo Switch, Play 5 Y cositas de colección, ¿no hermano? Porque mira, justo estaba viendo acá Mira, estas ediciones de colección que por acá puedes encontrar Bueno, en varias, tienes tanto de Wii U, de Play 4, por ahí algunas novedades Y mucho, pero mucho de consolas portátiles, ¿no? Claro, tenemos por ejemplo consolas portátiles tanto antiguas Por ejemplo Game Boy Color, Game Boy Advance También las actuales que salieron en Nintendo Switch Lite Las PC Vita, las 3DS XL, las 3DS XL Veo cositas de colección aquí Hay mucha gente que viene a buscar cositas de colección, ¿verdad? Claro, como entenderán, hay clientes que también coleccionan, ¿no? Que incluso compran ediciones de colección, pero nunca las abren, ¿no? Las tienen guarradas Claro, sí, las coleccionistas, los bravos, ¿no? Entonces, como puede observar acá, Wii U, CES Tengo una amplia, este, stop, ¿no? Stop de colección, ¿no? Por ejemplo, tengo Star Fox Zero King of Hearts Todo, muy bien Vienen todo, excepto la edición número 3, ¿no? Que pueden observar acá Que está separada, también las tienes en edición especial La diferencia está, además de lo que ya les resalté Es que acá vienen todos los juegos y son solamente dos discos, ¿no? Mientras que acá viene la edición King of Hearts, la 3 En estuche metálico, incluyen DLCs y algunos stickers del juego, ¿no? O sea, estamos hablando de que estos dos ya serían todos los juegos completos Exacto Nuevos, también usados de PC Vita, ¿no? Y por acá tenemos juegos de la Nintendo, miren ahí también Juegos retro, ¿eh? Por ejemplo, toda esta parte de acá son juegos originales Tantos de la Famicom, que es la versión japonesa Claro Como originales americanos Mira, ¿eh? Originales de Disney Infinity, ¿no? Esos son los de Infinity, ¿no? Que tú te compras una base Sí, sí, sí Y te compras el juego de Disney Infinity y con eso lo puedes manejar Claro, miren, esta curiosidad, chévere, ¿verdad? Bueno, aquí también lo puedes encontrar con mi causa Paolo De videogame Paolo, ¿no? Mira, esta de acá de Piccolo está buena Claro, por ejemplo, esta Super Nintendo Famicom Bien, es versión originaria de Japón, ¿no? Claro, esa es la japonesa, ¿no? Pero ya se le ha adaptado, como pueden observar Se le ha hecho un corte Para que le engaje también casetes americanos Ah, ok, perfecto Se le hace tanto japonés como americano Mira, lo estoy dejando en 250 soles Con dos mandos y sus cables Lo que original Claro, pero si vienen de parte de Weedle También se hace su respectivo descuento Ay, 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 papá Entonces aquí tienes una Super Famicom A 250, obviamente Lo que también que quiero mencionar Es que si algunos clientes desean emprender en este tipo de negocio, ¿no? Y desean que les deje precio por mayor Me lo comentan previamente, ¿no? Ay, ay, ay Para darle un precio especial, ¿no? Ay, ay, ay Para el precio para los especiales Precio especial Oh, no, no molate, eso es especial Ya saben, gente Así que también puedes emprender aquí con Paolo Que te puede ofrecer productos a precio por mayor Por ejemplo, todos los juegos que ven acá De PlayStation 3 y Play 4 son completamente nuevos Nuevos sellados Pero mira esta edición de One Piece One Piece, es una edición americana, ¿no? En 150 soles 150 Que importarlo les saldría como 200 soles Claro También tengo la edición de Metal Gear Solid Collection Ah, mira, esa es buena Ahí vienen, por ejemplo, como nueve juegos de Metal Gear Eso lo estoy dejando en 170 soles 170 soles nuevos, gente Para los coleccionistas, para que decían Que no hay juegos de Play 3 Si hay, papi Solamente es que tienes que buscar Mini NES, Sega Genesis, Mini Super Nintendo Mira esa edición, por ejemplo, de One Piece Pirata Warriors, ¿no? Ese viene el juego y también el muñeco Obviamente, también vas a encontrar Play 5 Este precio ya lo guardamos y lo reservamos Aquí, aquí ya encuentras juegos sin sin nodos, ¿verdad? Por ejemplo, Play 3 usados, ¿no? Juegos en completamente buen estado Buen estado, con la garantía de ustedes La garantía de nosotros, entre 30, 60 soles Depende de ahí, ¿no? Depende del juego Claro, claro De Play 4 también por ahí De Play 4, por ejemplo, tengo estos juegos usados Miren Lo pueden observar Acá Y también vendemos juegos de Playstation 1 También De Playstation 2 De Nintendo Wii También de Gamecube Como pueden observar Ah, mira Es una tienda completita, ¿no? Ahí, por ahí, de Xbox también un poco De Xbox, por ejemplo, tenemos Todos estos juegos son completamente nuevos Perfecto, ¿eh? Y de Gamecube De Gamecube Que ya también se está moviendo un poco escaso La Playstation 3 Nintendo Wii La Play 5 La Play 4 Play 2 Y Play 1 En realidad tienes todo Una Gamecube por ahí arriba Todo, todo, todo Todo eso lo vamos a ver en la entrevista Ya en la entrevista general con Paolo Ya van a tener como previamente este video Y en el próximo ya más a detalle Con todos los precios que se le voy a dar A mi amigo Whitney Listo, hermano Con eso nos vemos, ya nos vemos el domingo Para que el video salga el día lunes Vamos, cuídate con los frases